Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Para evitar la transmisión del virus COVID-19, es importante que sigamos estos tres sencillos pasos. 1. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. 2. Tapa tu nariz y boca a toser o estirudar con la palma interna del codo. 3. Quédate en casa si estás enfermo. Con estas medidas, no solo te proteges tú, sino tus pacas y amigos. Recuerda, la prevención es responsabilidad de todos. Es hoy cuando de verdad podemos hacer la diferencia. Somos nosotros quienes podemos lograrlo. Permítanme explicarles por qué. En pantalla se muestra una gráfica con dos escenarios, el no deseado y el deseado. En color naranja se presenta el escenario no deseado. Esto aplica, por ejemplo, a lo sucedido en varios países europeos donde el virus se ha propagado con mucha velocidad. Es decir, en un breve lapso de tiempo se dieron contagios masivos. Cuando muchas personas se enferman al mismo tiempo, el sistema de salud colapsa. No hay camas, instrumentos, medicinas ni médicos suficientes. La línea punteada por su parte marca la capacidad instalada de un sistema de salud para atender a sus pacientes, por lo que todo lo que queda por encima de ella no recibe servicios ni adecuada ni oportunamente o incluso simplemente no los recibe. En color azul se representa el escenario deseado para Baja California Sur y para México, en el que los contagios se darían durante meses, poco a poco, gradualmente. Esto permitirá que la sociedad pueda convivir con el virus sin generar un colapso de los servicios de salud, que la crisis sea más corta y que no sufra tanto nuestra economía. Los casos en todo momento se encuentran por debajo de la línea punteada en este escenario. Cabe destacar algo muy importante. Tomen nota. Al final, el número de contagios totales en los dos escenarios, el naranja y el azul, es muy parecido. Lo que cambia es el lapso de tiempo en que se presentan. Es precisamente este lapso de tiempo en que se dan los contagios lo que marca la diferencia y determina la posibilidad de vivir de un paciente infectado que requiera tratamiento hospitalario. Por ende, también determina la salud de la población en general, el futuro del empleo y el nivel de la afectación a la economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!